Ah, no manches, ¿dónde estoy? Ah, no importa. De igual manera, nunca tenemos el control del rumbo de nuestras vidas. Por más que nos esforcemos, no podemos dirigirnos exactamente a donde planeamos. Pero eso no está tan mal. Solamente tienes que aceptar dónde estás, pues es tu realidad. Y en vez de preocuparse, hay que ocuparse para intentar estar más cómodos con nuestras vidas. Siempre reflexionando que sea para lo mejor a largo plazo. Aunque también hay quienes tienen que hacer esto en nivel legendario de la vida. Realmente si te pones a pensar, tu situación siempre podría estar peor. Entonces hay que agradecer que no sea así y seguir intentándolo. Después de todo, el único motivo que veo en la vida es disfrutarla. Para que cuando llegue el momento de detener tus pulmones, puedas partir sabiendo que tu cuerpo tuvo una buena vida. ¡Hijo! Nomás le tiene que pasar la tarjeta por ahí y se pone verde el poquito. Mire, te voy a enseñar cómo, mire. ¡Yo! No esté triste, mijo. Yo me voy a quedar aquí a cuidarlo. Aunque usted no me vea, échele ganas a la escuela, mijo. Tiene que superarse. Y pues, no le haga mucho caso a la cerveza como su apá. Y consígase amigos de provecho. Que lo impulsen a ser mejor en vez de hundirlo en el vicio. Y también trate de conseguir una mujer buena como su amá. Que lo ame mucho y que sea bonita. Porque si un día se siente apagado, ella será la razón de iluminarlo, mijo. No va a pasar nada, mijo. Nomás échele ganas, ¿eh? Hola, güey. Soy otra vez la voz que escuchas. Y te quiero dar un mensaje por este medio. Todo va a estar bien, güey. Relájate. Y déjate llevar por tus propias ondas. Recuerda comer saludable. Intenta no comer tanta carne. Y bebe mucha agua. Trata de dormir más temprano, güey. No pasa nada. Entiendo que a veces tienes que cambiarte para aparentar. Pero mentir es malo, güey. Siempre debes decirte la verdad. Yo entiendo que estás frente a muchas situaciones que no habías planeado. Pero todo se resuelve haciendo lo que quieras. Siempre y cuando no te dañe o a otro ser. Permítete cambiar. Porque nada de fuera te va a cambiar por arte de magia. Todo cambio viene después del tiempo de que te acepte. Siempre he dicho que la realidad es mejor que la fantasía. Solo tienes que atreverte. Ten el valor de atreverte. Sabes que eso es lo que quieres, güey. Pero no te preocupes si al final no es como esperabas. Aprende de lo sucedido. Pero no voltees hacia atrás. Tienes que vivir este viaje ahora. O te puedes marear si volteas hacia otro lado. Tal vez te hagas creer sonidos que no están ahí. Voces que te juzgan o qué sé yo. Tú no les hagas caso, güey. Debes seguir tu camino sin miedo. Yo te amo, güey. Debes amar. No se necesita la filosofía para saber que lo que das, recibes. Siempre debes ser positivo. Hasta con la negatividad. Recuerda que no hay sombra sin luz. Tú vive el momento y disfruta. Lo demás ya es pasado que no debemos volver a ver todavía. Todo lo que sucedió, está sucediendo y sucederá. Así que no hay que preocuparse. Igual no hay motivo. Lo que tus ojos ven y tus oídos escuchan, no es ni la más mínima partícula dentro del universo que te rodea. Tus problemas en 100 años nadie los sabrá. Te recordarán a ti de cómo viviste, güey. Recuerda tu viaje. Esos días en donde creías que nada valía la pena. Fue hermoso. Ahora vamos a dormir. Amén. 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 Amén.